La verdad es que volver a jugar al fútbol significa mucho para mí, es algo que desde muy chico lo hice y bueno, no quería que se terminara así, así que estoy muy contento de poder volver y contento de estar en un club en donde conozco a toda la gente, en donde siempre me sentí parte del grupo y que me hacían saber que me estaban esperando, entonces estoy muy contento de poder devolverle todo lo que ellos me brindaron Estar alejado del fútbol en este tiempo no me fue tan difícil porque en realidad no jugué pero estuve siempre yendo a la cancha a visitar a los chicos, a los dirigentes, hablando todo el tiempo con ellos entonces eso me ayudó mucho y me hizo llevarlo más fácil pero bueno, primero estaba la salud, ponerme bien yo y después ver si podía volver por suerte lo estoy haciendo muy a poco, así que vamos a ver qué pasa más adelante hay que ponerse bien porque es un torneo muy competitivo, una liga durísima así que todos los equipos se están reforzando para este segundo campeonato que se viene entonces va a ser muy muy duro y si uno no está bien y a la altura, bueno, la verdad que se nota la diferencia yo creo que el Everton cuenta con la ventaja de que hace mucho tiempo que viene trabajando con el mismo plantel por suerte pudo mantener a la mayoría de los chicos y algunos que se van agregando pero la base está, entonces creo que va a estar peleando el campeonato si Dios quiere vamos a estar ahí en la discusión y bueno, esperando que todo sea para bien por último déjame agradecer al club que me abrió nuevamente las puertas y que siempre estuvo presente a mis compañeros que también día tras día estuvieron, a mi familia que me apoya siempre y bueno, y a ustedes también por estar presentes, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!